¿Qué es el agua para ti? Nuestra región tiene ecosistemas muy especiales a nivel mundial, entre los cuales las redes de agua dulce de lagos, ríos y humedales son vitales para la Araucanía. El doctor Fernando Peña Cortés, coordinador del Laboratorio de Planificación Territorial, nos habló sobre ellas. En el mundo, de los 7.700 millones de personas que existen en la actualidad, casi 4.000 millones tienen algún grado de escasez del agua. Es decir, más de la mitad de la humanidad. ¿Cuál crees que es la situación de nuestra región? La Araucanía tiene lluvias generosas a lo largo del año, y sin embargo, una de cada tres comunas de la región tiene problemas serios de abastecimiento de agua en verano, porque no disponen de agua en sus cercanías, lo cual significa una serie de dificultades para habitantes de estas zonas. Señala el investigador que gran parte de las comunas que tienen estos problemas de abastecimiento han ido reduciendo su población a lo largo de los últimos años, mostrando que es un tema que ya causa cambios en la zona. Por otro lado, señala Peña Cortés, la producción de la región se ha transformado en los últimos años, pasando de los cereales y ganadería a la producción de berries, como arándanos y otros, mientras se modifica el uso del agua de la región. Algunas de las amenazas a cursos de agua que son más recurrentes son canalizaciones de cauces, pérdidas del bosque pantanoso, extracción de áridos, homogenización del paisaje y rellenos sobre humedales y otros cursos de agua. Por lo anterior, mirar la situación de los cursos de agua de nuestro territorio y generar una planificación que utilice de mejor manera los recursos disponibles es prioritario para la sostenibilidad regional. ¿Qué harías tú, sin agua? Explora la Araucanía es financiado por el Ministerio de Ciencias y ejecutado por el Centro UC de Desarrollo Local, Campus Villarrica.